Este es el momento Todos unidos 1, 2, 3, Zumba Todo el mundo, con la mano, todo el mundo, con la mano, todo el mundo, con la mano, Chuketer Es el momento de que bailes Chuketer Vamos a hacerlo todos juntos Chuketer Es un mensaje bueno, loco, vamos a hacerlo Este es el momento perfecto pa' que tu cuerpo se motive, loco, déjate llevar No hay decisión, ni color, ni forma Que haga que tu cuerpo se motiva al bailar Pero no le pare, no pare el estilo que yo te traje Tú sabes que es 100% original Es fenomenal, sensual, sin igual Es sensacional Para que lo bailes con el estilo que escuches en mi voz Mi ritmo es sensual Y es fenomenal Todo el mundo, con la mano, todo el mundo, con la mano, todo el mundo, con la mano, Chuketer Chuketer Todo el mundo, con la mano, todo el mundo, con la mano, Chuketer 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 Es el momento de que bailes Chuketer Vamos a hacerlo todos juntos Chuketer Es un mensaje bueno, loco, vamos a hacerlo Chuketer Súquete, es el momento de que bailes Súquete, vamos a hacerlo todos juntos Súquete, es un mensaje bueno Mira, vamos a hacerlo Súquete, es el momento de que bailes Súquete, vamos a hacerlo todos juntos Súquete, es un mensaje bueno Mira Muévelo mami Muévelo mami Esto es así Ya te lo dije Y este es el momento de que empieces a bailar Mi ritmo sensual es sensacional Y este es el momento de que empieces a bailar Mi ritmo sensual es sensacional Baila como tú quieras, mueve como tú quieras No me importa si tú eres rupia, blanca, corta o morena Lo importa es que te sentas en el aire Que en este momento el sentimiento es grande Pero no le pare, no pare el estilo que yo te traje Tú sabes que es 100% original Es fenomenal, sensual, sin igual Es sensacional Para que lo bailes con el estilo que escuches en mi voz Mi ritmo es sensual Y es fenomenal Todo el mundo con la mano, todo el mundo con la mano, todo el mundo con la mano You get there Todo el mundo con la mano, todo el mundo con la mano, todo el mundo con la mano You get there You get there You get there Es el momento de que bailes You get there Vamos a hacerlo todos juntos You get there Es un mensaje bueno, loco, vamos a hacerlo You get there Sub 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 ¡Suscríbete al canal!